Hola a todos y a todas, bienvenidos al video completo de la información de esta semana con notas por ejemplo como deportes, esta vez hablaremos de lo ocurrido con la muerte del hijo del perro aguayo también hablaremos acerca de las internacionales, hablaremos de tecnología, de cine y también de la nota de utilidad quédate, comenzamos Se llevó a cabo el clásico en España, esto entre los equipos del Barcelona y del Real Madrid el encuentro terminó 2 goles a 1 a favor del Barcelona con un golazo por conducto de Luis Suárez al bajar un balón a la velocidad que le quedó a modo para cruzar el balón al portero y anotar el gol del triunfo buenísimo el encuentro y bueno 2 a 1 esta vez se lo llevó el Barcelona En México se lleva a cabo por parte de la empresa de lucha libre AAA el evento Rey de Reyes esto pasó el día miércoles debido a que hubo por ahí algunos problemas con el clima que impidieron que se llevara a cabo el domingo lo estuvieron retrasando hasta que se pudo llevar a cabo como les comenté el día miércoles Destaca la lucha entre dos de los herederos más importantes en materia de lucha libre que hay en este país hablamos de villano cuarto que es heredero de una dinastía de la dinastía de los villanos y de Ray Mendoza que peleó contra Blue Demon Jr. que bueno es hijo de Blue Demon quien por cierto ganó la lucha una magnífica exposición de llaveo, contra llaveo, lances y más hubo de toda clase de emociones en esta lucha todo esto se pudo llevar a cabo al más puro estilo de la lucha clásica incluso el público les reconoció el esfuerzo lanzándoles dinero esto no es tanto por el dinero que puedan llegar a juntar sino por la emoción que le da a los luchadores es una muestra del aprecio al trabajo que hicieron y de la buena lucha que llevaron a cabo en otro hecho importante se llevó a cabo la lucha de retorno de Rey Misterio en este mismo evento Rey de Reyes Rey Misterio como sabemos acaba de regresar bueno Rey Misterio Jr. como sabemos regresó de la empresa americana WWE y bueno esta vez se juntó al lado de Misteris para poder vencer al hijo del perro aguayo y al luchador llamado Pentagon Jr. en una pues lucha bastante flojita la verdad tomando en cuenta que una de las anteriores fue la de villano contra Blue Demon Jr. Desafortunadamente días después del Rey de Reyes la promotora de Crash contrató los servicios de algunos luchadores del elenco de la empresa AAA esto para realizar una función el día 20 de marzo y se llevó a cabo en el auditorio Fausto Gutiérrez Moreno esto ubicado en Tijuana lugar que denominaban la casa de Rey Misterio debido a sus orígenes en ese lugar en esta lucha Rey Misterio haría pareja con Extreme Tiger para enfrentarse a Manic Manic es un luchador de la Atenea y bueno también al hijo del perro aguayo este último desafortunadamente tras sufrir un traumatismo cervical perdió la vida la lucha libre no es un juego es un deporte de impacto que implica riesgos así como por ejemplo el policía que sale a la calle y a lo mejor no regresa a su casa por cumplir con su deber pues a este joven luchador también le tocó es en esta parte en donde voy a hacer un pequeño paréntesis para lanzarles a ustedes una pregunta y es que yo he notado y no sé si ustedes también que la lucha libre tiene carencias y tiene pues algunas cosas que deberían corregirse para mejorar las condiciones de estas personas bueno, ¿tú qué crees que se deba mejorar para que hagan mejor su trabajo o de forma más segura? es decir que puedan mejorarse las condiciones déjame tus comentarios en la parte de abajo y seguimos con la nota Pedro Aguayo Ramírez nació el 23 de julio de 1979 se nos fue a los 35 años fue un luchador profesional hijo de una leyenda de El Perro Aguayo de quien heredó el legado de ser luchador y posteriormente también el nombre para continuar con la carrera y no dejar el nombre como lo mismo pasó con Blue Demon, Huracán Ramírez, El Santo y muchos otros luchadores más él tenía alrededor de 20 años de carrera luchística y pese a las especulaciones de que si fue una negligencia o que si fue por la patada de Rey Misterio o hasta quienes dicen que ya iba lesionado da igual como haya sido lo que menos importa es saber cómo pasó porque ya nadie va a regresar a la persona a la vida el creador del concepto de los perros del mal se fue y dejará en sus familiares, amigos y fanáticos como su humilde servidor el recuerdo de su energía en el cuadrilátero les dejo el video que realicé en cuanto me enteré de esta fatal noticia por si quieren checarlo y que en paz descanse Pedro Aguayo Ramírez y bien mejor conocido como el hijo del perro Aguayo en España para ser más específicos en la iglesia de las Trinitarias de Madrid se localizaron algunos restos humanos estos son huesos que se encontraron pertenecientes a algunas personas esto debido a una búsqueda que se ha venido realizando por diversos especialistas entre los restos encontrados se presume que algunos pueden pertenecer al escritor del siglo de oro Miguel de Cervantes es aquel hombre que escribiera el Quijote de la Mancha si, imagínense nada más ya que estamos tocando el tema de Cervantes quiero recomendarles el tomar un libro la lectura es una opción muy buena de entretenimiento y bueno, con respecto a los huesos y regresando al tema los arqueólogos y antropólogos han encontrado estos huesos y pues los seguirán separando y estudiando para ver si corresponden a el señor Cervantes de ser así pues tienen que ver cuáles le pertenecen a él ya que hay restos de diferentes personas o diferentes difuntos este viernes 20 de marzo se llevó a cabo uno de los eventos naturales más importantes y pues digamos que más bonitos de alguna manera también que solo la naturaleza nos puede ofrecer además es de los más importantes debido a que pocas veces ocurre no ocurre cada año hay veces que tardan muchísimo tiempo hablamos precisamente de un eclipse un eclipse solar porque recordamos que hay diferentes clases de eclipses este fenómeno se vio de forma completa desde el océano Atlántico y en otros lugares por ejemplo en España se apreció de forma parcial es decir, no se vio completo pero una buena parte sí se alcanzó a distinguir otro fenómeno que yo les recomendaría a buscar en redes sociales es la llamada aurora boreal en este fenómeno el cielo se ilumina con múltiples colores de forma completamente natural es hermoso te invito a mirarlo ¿Has oído hablar del nuevo puerto USB-C? pues como siempre la marca de la manzana está innovando y serán los primeros en realizar el cambio a esta nueva tecnología que por cierto ellos mismos inventaron cabe destacar que ellos también fueron los precursores de las computadoras portátiles sin lector para CD o para discos en la actualidad pues a lo mejor muchos dirán o los que son más jóvenes lo tomarán como normal cada vez los vemos menos en los equipos portátiles incluso las netbooks ya no tienen de esa misma forma para los que son de mi época recordaremos que hubo precursor antes del CD-ROM en el CPU tenías algo para colocar tu disco de 3 y media pulgadas los cuales fueron reemplazados en algún momento por la unidad de CD-ROM pues bueno el invento de hoy es el USB-C básicamente consiste en eliminar prácticamente todas las entradas que antes había de USB incluso también se eliminaría la unidad de carga para que se aproveche la misma para poder cargar tu equipo ahora todo será en un solo cable o en una sola entrada si quieres cargar el equipo conectas tu cable de carga si quieres pasar archivos de un lugar no sé de tu equipo móvil o de tu cámara o algo pues quitas tu cable de la energía y conectas tu cámara dicho de otra forma se eliminan los puertos USB regulares y de carga para solo tener uno los equipos que actualmente o bueno que van a salir con esta nueva tecnología serán la MacBook y el nuevo Chromebook Pixel se cargarán por este nuevo sistema me pregunto si desplazarán a las entradas de USB regulares como pasó con los discos de 3 y media y con los CD-ROM o sea esta empresa es muy influyente habría que ver si todo se reemplaza y ellos vuelven a poner esa tendencia bienvenidos a la nota de utilidad en esta ocasión hablaremos sobre el Alzheimer bueno la enfermedad del Alzheimer también es conocida como la enfermedad de la demencia senil consiste básicamente en un deterioro cognitivo de la memoria es decir que se te va desgastando este desgaste va provocando un trastorno en la conducta de quienes la padecen es decir un paciente con esta enfermedad irá perdiendo la memoria a medida que van muriendo algunas de sus neuronas estas a su vez afectarán diferentes capacidades mentales no sé si me explico o si lo has visto en alguna ocasión regularmente la gente mayor es la que tiene esta situación de olvidar cosas y eso pues eso se debe a la demencia senil que ellos tienen algunos tienen Alzheimer que es una demencia senil pero digamos que más grande y que afecta un poco más si conoces a una persona con este tipo de enfermedad lo más importante es ser paciente recordemos que en algún momento podemos ser nosotros quienes lleguemos a una edad avanzada y nos llegue a una etapa de pérdida de memoria aunque esta enfermedad no es exclusiva de la gente de edad avanzada o de adultos mayores si son ellos los que presentan este tipo de síntomas con mayor regularidad en el centro de mayores granadinos Caxar de la Vega atienden a muchas personas con edades avanzadas pero cabe destacar una terapia que les ha estado ayudando a tomar menos fármacos ya que según los estudios la música es una de las últimas cosas que olvidamos así que si tienes a alguien con esta enfermedad o si conoces algún adulto mayor o alguien pues se les recomienda que les puedas colocar música que escuchaban en su época no vayas a ponerles algo actual porque no servirá de nada la idea es que estas personas recuperen algunos de sus recuerdos y sirva como terapia para que se mantengan más alegres más atentos más alerta e incluso que les regresen algunos recuerdos a la mente y pueda seguir trabajando y se mantengan mejor en calidad de vida recuerda cuidar a tus adultos mayores ya que tal vez tú llegues a hacerlo en algún momento también te recomiendo ser precavido en lo económico para que no te falte dinero en tu vejez y pues puedes estar tranquilo y tampoco seas una carga para tu familia como venían anunciando se iniciaron las grabaciones en México de la cinta de James Bond en medio de pues diferentes escándalos que si hubo por ahí chanchullo que si el gobierno les pagó y todo ese tipo de cosas pues bueno ya se empezaron las grabaciones y están trayendo muchísima gente que está de milón ahí viendo cómo están grabando y todo y bueno pues cómo no va a ser así si pues la verdad es que es impresionante el equipo y todo lo que han utilizado para este tipo de grabación incluso se cerró gran parte del centro histórico y así será hasta el día primero de abril así que si planeabas circular por allá yo te recomendaría que buscaras otras opciones para evitar encontrarte con calles cerradas debido al rodaje de esta cinta la cinta se llamará espectre y ya veremos posteriormente que otros datos sobre la misma podemos encontrar en los estrenos ya podemos encontrar la cinta rápido y furioso 7 en la que sale Paul Paul que recordemos que falleció también en un accidente muy fuerte bueno otra película que puedes ver es la de los insurgentes ha llamado mucho la atención por ahí algunas personas que ya la vieron me han dicho que está buenísima y que está recomendable yo no la he podido ver si tú ya la viste déjame en los comentarios dime qué tal está si me conviene o no me conviene irla a ver dime dime también se viene el estreno de una cinta llamada resucitados esto es para aquellos que gustan de las películas de terror ahora vamos con mi recomendación para esta semana y bueno esta vez les voy a dejar la cinta de el luchador mucho ojo hay dos versiones con el mismo título una de ellas es de la vida de un boxeador la otra es sobre un luchador es decir una persona que practica la lucha libre ambas son muy buenas así que te voy a recomendar que le eches un ojo a las dos no sé si ya viste las dos o has visto una y no has visto la otra te recomiendo mucho las dos esta toca aspectos muy importantes el deporte de contacto en ambas disciplinas las dificultades que también tienen para estar en los cuadriláteros este tipo de personas que deciden hacer esto para entretenernos y para ganarse la vida también para que el mismo público pues genere conciencia sobre este tipo de personas que pues arriesgan su físico y en ocasiones sus vidas como pasó con el hijo del perro aguayo para entretenernos muchas gracias por acompañarme en este video completo desafortunadamente esta semana nos topamos con la noticia del hijo del perro aguayo como aficionado a este deporte fue una noticia que aún no puedo comprender es difícil entender como alguien con su fortaleza y con su energía en un momento está bien y después se va por eso les recomiendo que se cuiden mucho en las actividades que realizan día con día ya que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros aprovechemos nuestras vidas y seamos felices a cada momento y una pronta resignación a la familia del perro aguayo que en paz descanse el hijo del perro aguayo creador del concepto los perros del mal porque Dios Dios no perdona por último les voy a dejar una recomendación y es pasarse a mi canal principal y ver un video colaborativo que hice con Sex Symbol es de comedia porque no todo en la vida tiene que ser triste o malo hay que ver y compartir cosas buenas de vez en cuando nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte y compartir con tus amigos hasta luego